¡Hola amigos! Hoy vamos a utilizar la pelota de FITBALL para trabajar los glúteos. Vamos a empezar por estirar un poquito. Empezamos por los cuádriceps. Estiramos pierna derecha. Os voy a mostrar tres ejercicios para trabajar los glúteos que puedes añadir a tus rutinas. Pasamos la pierna por delante para estirar el glúteo. ¡Muy bien! Cambiamos de lado. Y estiramos el glúteo. Aguantamos y el primer ejercicio que vamos a realizar servirá para activar la parte inferior. ¡Muy bien! Soltamos, cogemos la pelota. Fíjate bien en el primer ejercicio. Pasamos la pierna derecha por delante y hacemos una sentadilla. Empezamos. Derecha y hacia abajo. Vamos a hacer 15 repeticiones. La espalda en posición neutra y al bajar las rodillas a 90 grados. ¡Muy bien! Abajo. Cruzamos y hacia abajo. ¡Vamos! Seguimos. Vamos a hacer las cinco últimas. Cuatro. Tres. Dos. Última. Y nos mantenemos abajo. Colocamos la pelota entre las rodillas y hacemos rebotes. Activamos la parte interna. Vamos. Los talones enganchados en el suelo. Apretamos, apretamos. Vamos. Muy bien. Con fuerza. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Venga, las últimas. Aguantamos. Espalda recta, brazos hacia adelante. Tus rodillas a 90 grados. Muy bien. Subimos. Relajamos unos segundos. Flexiona las rodillas. Y vamos por la pierna izquierda. Arriba. Uno. Muy bien. Dos. No pares. Tres. Hacia arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y la última. Hacemos rebotes. Las rodillas contra la pelota. Fuerte, fuerte. Vamos. Muy bien. Cuerda los talones enganchados en el suelo. Y seguimos con los rebotes. Uno, dos. Uno, dos. Ya nos quedan muy poquitos. Aguantamos. Espalda recta, brazos hacia adelante. En cuatro, tres, dos. Uno, estira. Perfecto. Hacia arriba. Y vamos por el primer ejercicio de glúteo. Vamos a colocar la pelota al lado. Que no esté muy arriba, sino lo más lejos que tú puedas. La espalda recta, la rodilla flexionada. Si no tenemos mucho equilibrio, podemos apoyarnos en la pared. Y arriba. Muy bien. Subimos la pierna derecha. Y con tu mano hacemos presión hacia abajo con la pelota. Vamos con fuerza. Soltaremos el aire cuando la pierna sube. Nos quedan diez más. Nueve. Ocho. Siete. Vamos arriba. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y aguantamos arriba. La otra pierna debe permanecer en flexión. Vamos a aprovechar este ejercicio para trabajar el equilibrio. Colocamos la pelota en esta posición. Y estiramos el brazo. Aguanta. Recuerda, la pierna debe mantenerse flexionada. Y la otra estirada. Aguantamos. Vamos. Muy bien. Y ahora sí, bajamos. Sacudimos las piernas y vamos a cambiar de lado. La colocamos lo más lejos posible. Hombros hacia atrás. Y empezamos. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Sube. Seis. Siete. Ocho. Seguimos. Seguimos. Dos. Ya solo siete. Seis. Cinco. Cuatro. 4, 3, 2, 1, aguantamos, cambiamos de lado la pelota, trabajamos con el equilibrio, pierna en semiflexión y estiramos el brazo, aguantamos aquí, vamos, vamos, aguanta. Muy bien, ya lo tienes, en 4, 3, 2, 1, descansamos, apoyamos las manos encima de la pelota y relajamos las piernas, esta va a ser la posición para el siguiente ejercicio, rodillas en semiflexión y pierna lateral, abertura, muy bien, 2, 3, 2, 1, aguantamos. Relaja los hombros, la espalda en posición neutra y contrae el abdomen, soltaremos el aire al subir la pierna, vamos, muy bien, seguimos, ya solo nos quedan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aguantamos arriba, la otra pierna está en semiflexión. Flexionamos la pierna sin que toque el suelo y vamos con la patada hacia atrás, me pongo de lado para que puedas apreciarlo mejor. Estiramos, apretar fuerte el glúteo y patada, pierna bien estirada, estira, estira, muy bien, vamos, seguimos hacia arriba. Y 4, 3, 2, quédate arriba, pierna bien estirada, estiramos brazo contrario y vamos la mano hacia la rodilla. Muy bien, estira, muy bien, estira, flexiona, estira, vamos, perfecto, estiramos, ya nos quedan muy pocas, estira. 7, y nos quedamos arriba, atención, flexionamos la pierna y hacia arriba, 2, 5, 6, 7, mantenemos abajo todo lo que tú puedas. Vamos, 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 muy bien, arriba. Aprovechamos para mover las piernas, las relajamos, buscamos la posición, las manos encima de la pelota, los hombros hacia atrás. Vamos por la pierna izquierda, arriba, hacia el lado. Muy bien, 2, 3, 4, 5, vamos, no pares, arriba. En 4, 3, 2, nos quedamos arriba. Arriba, muy bien, aguantamos, aguantamos, flexionamos sin tocar el suelo y hacia atrás, con fuerza, apretamos bien fuerte el glúteo y soltamos el aire cuando sube la pierna. Arriba. Arriba. Espalda, posición neutra, apretamos y arriba. Y ya solo nos quedan 3 últimas. 3, 2, mantenemos arriba. Brazo contrario estirado, llevamos la mano hacia la rodilla y ya alargamos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 2 más, 7, nos quedamos arriba y flexionamos. Vamos hacia abajo. Perfecto, son 8, 3, 4, 5, la pierna que no baje, 6, 7, ahora sí, aguanta abajo todo lo que puedas. Perfecto, vamos hacia arriba y nos queda el tercer y último ejercicio. Vamos a sentarnos en la pelota. Descansamos unos segundos más, cogemos aire, soltamos, movemos las piernas. Atención a la posición, balanceo de la pelvis y caminamos hacia adelante. La cabeza bien apoyada, que no esté ni muy hacia atrás ni demasiado hacia adelante. La separación de tus piernas es la anchura de las caderas aproximadamente. Vamos a bajar y elevar el glúteo con fuerza y soltando el aire al subir. Muy bien, vamos, seguimos. Arriba, arriba. En 3, 2, 1, arriba. Quiero que mantengas la tensión en el glúteo apretando bien fuerte. No hacemos ningún tipo de movimiento ni rebote, solamente aguantamos. Y vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones. Vamos por la segunda. Abajo y subimos. Vamos, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 2 últimas, 4 y mantenemos arriba. En línea recta, apretando, ahí con fuerza. Vamos, 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 aguantamos. Nos queda la última serie. ¿Preparados? Empezamos. Hacia abajo. La pelota no debe moverse, es el glúteo el que baja y sube. Si tienes problemas de estabilidad, puedes colocar la pelota apoyada en la pared y seguir con el mismo ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aguantamos. Ahora sí que lo tenemos. Vamos, mantenemos la tensión en el glúteo, apretamos bien fuerte y ya podemos bajar. Ahora sí, vamos a relajar y a estirar. Nos estiramos y colocamos las piernas encima de la pelota. Apoyamos un pie y con el pie contrario encima de la rodilla, tal como te muestro en la imagen. Si quieres sentir más el estiramiento, debes acercar más la pelota hacia el glúteo. Y ahora vamos a cambiar de lado. Muy bien, nos impulsamos y hacia arriba. Subimos despacio, apoyamos las manos en la pelota y vamos a estirar toda la parte posterior. Subimos y nos sentamos en la pelota. Vamos a inspirar, cogemos aire profundamente por la nariz y lo soltamos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo.